Me parece con Daisy, ya está en contacto, ella, qué gusto. Hola Daisy. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hola Silvia. ¿Cómo estamos corazón? Súper bien, nosotras aquí desde la playa Santa Mónica, aquí con Shirley, de vuelta a nuestro segundo día. Ay sí, pero pareciera un mes, porque hicimos tantas cosas, ya estamos diciendo con Gustavo, nuestro productor, que la verdad es que estamos pasando tan bien. Miren lo que es esto, es impresionante, el Muelle 66 de Santa Mónica. Esta es una ruta muy conocida que une el Atlántico con el Pacífico, Daisy. O sea, cualquier motoqueiro. Ah, yo conozco uno, a Marquitos, mi cuñado, que le encanta manejar. ¿Sabes, Marquitos, cómo te gustaría hacer esta ruta seguramente? Bueno, ¿cómo amanecieron por ahí, Silvia? ¿Qué tal el equipo de Mañana Plus? Un beso enorme a todos ahí en piso. Bueno, hoy tenemos, así como bien decíamos, otro día más aquí desde Los Ángeles. Bueno, contame ahí, ¿qué tal la movida, Silvia? Excelente, Daisy, cada día más ansiosos de ver todo lo que tenés para nosotros, de ver también los lugares que visitás, porque como te dije ayer, es como que hacemos un paseo virtual. Así que nos emocionamos también acá, más todavía porque ya extrañamos el calor, el verano, y ver ahí el sol radiante en la piel de ustedes, hermosa, nos da también más ganas de que llegue el calor. Totalmente. Te cuento, Silvia, que aquí ellos, en Estados Unidos, están cerrando su temporada de verano. Nosotros estamos abriendo nuestra temporada de primavera, y este viernes viene el otoño, viene el otoño, así que tenemos que disfrutar de este solcito. Igual como bien decíamos, en Los Ángeles no hace mucho frío. Cuando va entrando el otoño, cuando va entrando el invierno, de alguna manera se tiene como nuestra temperatura. Aunque, ojo con esto, este año yo me congelé un poco nuestro país. No sé por qué tanto tiempo se quedó el invierno. Bueno, vamos, vamos a hacer... No, que acá son nueve meses de verano, por eso también hay muchos incendios, porque hay muchos desiertos, y nada, es el extremo. Pero bueno, mientras podemos disfrutar de este solcito, bienvenido sea. Tal cual, estamos en vivo y en directo. Este realmente, este sueño, porque realmente es un sueño cumplido, lo estamos haciendo gracias a prestigiosas empresas, a De Viaje Turismo, gracias por la brillante oportunidad, a Banco Familiar, al Centro Cultural Paraguayo Americano, a ASISCAR, a la cooperativa Sagrados Corazones, y a la joyería Recaldece. Bueno, les cuento que en un ratito más vamos a estar compartiendo todo lo que nos dejó, nuestro recorrido por el Museo de las Heras. Estuvimos compartiendo con figuras, íconos de la música, de la actuación. Sí, impresionante. ¿No sabes el beso que me dio Brad Pitt? Ah, no, yo le di a Brad Pitt. Claro, porque era una estatua. Ay, era estatua, no pasa nada, no, realmente un sueño. Shirley, te codegaste con varios de tus directores favoritos. Ya, mira, ya firmé algunos contratos, pero algo que tengo que, me llamó la atención, los dientes de las estatuas de Sierra, realmente eran impresionantes, todo muy parecido, cada detalle. Pero no cuentes todo. No, no, en un ratito, en un ratito. Sí, les parece. Y otro adelanto, vamos a estar compartiendo con la diseñadora paraguaya, Sonia Arza. Ella hace años que vive aquí en Los Ángeles. De hecho, que estamos luciendo ya parte de este outfit bien verano, un poco de brillo por acá, un poco de color por allá. Y todo el encanto para ustedes, mi querida Silvita. Justamente, Daisy, estaba percatándome en el look que traen las dos. Y te cuento que se ve que tienen ya ahí preparado el traje de baño. Así que me imagino que se van a acercar más tarde a las orillas, ¿verdad? De la playa. Esto recién empieza, Silvia. Así que prepárense, hombres, mujeres, todos. Sí, porque tenemos que tomar un poquito de sol. Hay que mostrar estas piernas. Bueno, hay que mostrar un poco de Paraguay acá. ¿Qué hace falta? Exactamente. Sabés, Silvita, que me dijeron, pero ¿quién es tu productor que tiene una voz tan sensual? A él no se lo puede ver porque solo tenemos una cámara, pero que se lo escuche, ¿verdad? Que sí, Silvia. Exactamente. Saludo, Paraguay. Tengo muchas ganas de conocer a alguna chica paraguaya. ¡Ay, muchas chicas! No, somos los uruguayos. No te avive, Gustavo. Lo único que te voy a decir, Silvia, que acá en California nos mimaron muchísimo y tenemos... O sea, fuimos apropiadas desde que llegamos, así que no nos podemos quejar de los hombres californianos. ¡Me encanta! Ah, y muchos mexicanos, casi el 50%. Ayer, por ejemplo, me encantó, me dice, ¡ay, ya me hiciste el día! ¿Viste? ¡Qué piropo más sutil, pero me dijo todo! ¡Fascinante! Bueno, Silvia, querida, todo el equipo de producción, todos los seguidores de Mañana Plus, quédense con nosotras, que realmente esto está fabuloso. Todo en minutitos, aquí, desde el Muelle de Santa Mónica, en vivo y en directo. Cariños para todos, ya volvemos. Gracias, Daisy. ¡Qué gusto! Como decía Daisy, las paraguayas dejando huellas, ¿eh? A cualquier lugar a donde vaya. ¡Excelente! Más tarde vamos a tener más materiales también de Daisy con todo el equipo de Mañana Plus. Vamos a estar en contacto con ella también en directo. Así que vos quedate del otro lado porque ahora tenemos un corte y luego seguimos con más de Mañana Plus. ¡Gracias!